Ahora con escenografía prontos todos ya, está todo listo para comenzar la tertulia de este martes 26 de enero de 2021, cuando vamos con los saludos formales. Ahora sí, Agustín Iturralde, ¿cómo andas Agustín? Buen día. Buen día, Robina, ¿cómo andan? Rafael Mandresi, buen día Rafa, ¿todo bien? Buen día, todo bien, por suerte. Sí, seguimos escuchando, además desde acá, desde Montevideo, no estás todavía en París. Sí, 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 en este momento, si no hubiera cambiado de idea in extremis, estaría llegando a París, pero bueno, lo partí para unos un poquito más adelante por las situaciones de pública notoriedad. Nos vino bien entonces, nos vino bien a nosotros, ¿eh? Aprovechar de, porque te íbamos a agarrar en vuelo, día más, día menos, después te llamaríamos o estaríamos en contacto haciendo el Zoom desde París mismo, pero ahora, hoy nos vino bien entonces. Karina Novarese, ¿cómo estás, Karina? Buen día, ¿cómo están todos? Y Juan Pedro Mir, el indicado para el bullying hoy, entonces. ¿Desde dónde estás, Juan Pedro? Estoy en Pinares. En Pinares. Pero estoy afuera porque mi familia es muy grande y aparte cada uno de los adolescentes está de amigos. Yo me pongo a hablar adentro de la casa que alquilamos y me empiezan a llover zapatos y eso, por eso, o sea, si no yo estaría adentro, tranquilo. Es por eso, soy un exiliado de mi casa, como todo padre de un montón de adolescentes con amigos en una casa de verano. Es eso, es eso. Bueno, vamos al primer tema que tenemos previsto para hoy. Luego de meses de negociación, el presidente Luis Lacalle Pou confirmó el viernes la compra de dos vacunas contra el COVID-19, la de la alianza germano-estadounidense Pfizer-BioNTech y la del laboratorio chino Sinovac. Según los anuncios, entre fines de febrero y principios de marzo comenzarán a llegar a Uruguay 200.000 dosis de cada una de las fórmulas. En el Frente Amplio, que había cuestionado al gobierno por demorar en la compra de las vacunas, la noticia fue bien recibida. El senador Daniel Olescar, por ejemplo, escribió en Twitter En la coalición multicolor, el anuncio fue muy festejado. El senador del Partido Nacional, por ejemplo, Sebastián Da Silva, aseguró que Uruguay tendrá una vacunación similar a la de Israel y una inversión de 120 millones de dólares. Seguimos siendo ejemplo mundial, acotó. El ex legislador colorado, Pedro Bordaberri, escribió Golazo del gobierno, golazo de Uruguay, gracias, presidente. Bueno, ¿cómo ha visto todo este proceso? ¿Se demoró al final el gobierno o terminó negociando bien? ¿Qué análisis hacen? Karina, vos querías o propusiste un enfoque algo similar. Me interesaba el tema porque creo que se ha pasado de un extremo, de la caboce al exitismo. Y no estamos en ninguno de esos dos extremos. Sobre todo porque creo que lo que nos pasó durante el año pasado a los uruguayos en general, no solo al gobierno y a la oposición, es que nos creíamos mil, porque tuvimos la suerte de que nos encerramos y no nos contagiamos. No había una fórmula mágica que dictara de que no nos íbamos a agarrar nunca al virus. Entonces, siguiendo todo eso, nosotros decíamos, vamos a ser los privilegiados que no nos contagiamos y después nos vacunamos. Pero no nos dimos cuenta en el medio, o nos olvidamos por un ratito, de que seguimos siendo un país pobre y un país del tercer mundo o un país del subdesarrollo, como lo quieran llamar. Por lo tanto, lo que había hecho el gobierno al principio, que era sumarse al mecanismo del COVAX, tenía sentido. Creo que en una tertulia lo dije. No ibas a invertir una cantidad de millones de dólares, que no sabías ni cuánto costaban en ese momento las vacunas, cuando tenías un mecanismo relativamente efectivo, o que parecía que iba a ser efectivo, como lo del COVAX. No lo ha sido tanto. Eso fue la sorpresa con la que nos encontramos. No hubo un plan B, a partir, diría yo, de noviembre, cuando ya se hablaba de las verdaderas vacunas. No parece haber un plan B, porque no se estuvo cuatro meses negociando, se estuvo un mes negociando. Estuvo desde diciembre negociando. ¿Cuánto nos afecta el que la vacuna llegue en marzo y no llegue en enero, como llegó a otras partes? Yo creo que eventualmente poco, pero eso es una discusión que podemos dar después. Lo que yo digo es que no pasaría de... Me parece que algunas de las cosas que leíste del propio gobierno son demasiado exitistas, realmente. Si queremos compararnos con Israel, tendríamos que estar vacunándonos ahora. Israel tiene el 30% de su población ya vacunada. O sea, tampoco nos vayamos para el otro lado. Y tampoco nos demos demasiado palo, porque los países más desarrollados y los que primero empezaron a recibir la vacuna están en situaciones incontrolables todavía. Lo decía recién Rafael, pasa en Gran Bretaña, pasa en Estados Unidos, en Italia, en Francia, por dar algunos ejemplos solamente. Entonces, bienvenida la vacuna, manejémonos con cautela y no seamos ni tan exitistas, ni tan, no sé, apocalípticos. A ver, ¿coinciden con el análisis de Karina o cómo lo ven ustedes? ¿Se inclinan por una de las dos situaciones o se demoró mucho o muy bien negociado? A ver, Juan Pedro, dale. Quizás en el punto medio, ¿no? Quizás se pudo haber, atrevido, ¿no? Se pudo haber previsto que el fondo común que se había hecho la OMS no iba a funcionar como se esperaba. Pero Uruguay no es Israel, o sea, los pueblos también tienen memoria y además tienen memoria en la piel de los pueblos. Entonces, nosotros no vivimos el holocausto que vivió Israel, que vivió el pueblo judío. Por lo tanto, hay una concepción de la seguridad y de la salud en Israel que atraviesa, que es una política de Estado, ¿no? Entonces, es una parte de la cultura del pueblo israelí. Nosotros somos uruguayos, entonces, son comparaciones complicadas. Creo, sí, que hoy el eje tiene que estar en promover la vacunación masiva. Me preocupa muchísimo que se convierta esta situación de la vacunación en una discusión de instituciones políticos que habilite a los terraplanistas que nunca faltan para plantear la no vacunación, para plantear que el apoyo a la no vacunación, o plantear que se van a vacunar con tal vacuna o tal otra. Creo que acá todo el sistema político, el sistema educativo, el sistema sanitario debe alinearse en función de las políticas sustentadas por el GACH y sustentadas por el Ministerio de Salud Pública. Estamos en medio del arroyo. La vacuna no es la bala de plata que no va a sacar de la situación. Tenemos un larguísimo año por delante donde vamos a tener que sostener y mantener cada una de las medidas el distanciamiento social, la higiene, donde cientos de miles de uruguayos van a estar afectados en su calidad de vida, va a haber aumento de la desocupación, va a haber situaciones económicas sumamente complejas. Entonces, me parece que confiar todo en la vacuna no es el camino. Y en resumen, la pregunta de si estuvo bien, yo creo que en general se ha actuado bien y apoyo absolutamente que todos nos pongamos atrás de la lógica de un sistema nacional de vacunación siendo los parámetros del GACH y del MSP. Juan Pedro, no sé si coincidís, pero por ahora las opiniones que han salido desde el Frente Amplio de los dirigentes de mayor relevancia política en general y demás que se han expresado sobre todo en Twitter, han sido opiniones cautas, pero haciendo esa distinción como la que planteaba Olesker, creo que hacen varios énfasis en... Es importante la vacuna y la confianza que se le da como sistema político a la vacuna, para atender eso que tú señalabas. Capaz que la discusión está en otro ámbito, pero me da la impresión que desde el Frente Amplio se ha hecho hincapié especial en eso. Después se sigue criticando, que hay que tomar medidas más severas para restringir la movilidad y compensar el aspecto social, pero se hace como especial cuidado en ese aspecto previendo ese temor que existe o esa preocupación que puede haber de que empiece a calar muy hondo el discurso antivacuna o la desconfianza, digamos, en contra de la desconfianza en la vacuna como instrumento. Sí, está. Dijo para la segunda vuelta. Sí, bueno. Rafa. Bueno, básicamente estoy de acuerdo con lo que plantearon Karina y Juan Pedro. En relación a la pregunta de si se tardó mucho o si se negoció bien, ninguna de las dos, por lo pronto no lo sé. Yo no sé si se negoció bien, porque no sé qué se negoció. Falta mucha información para poder evaluar la calidad de la negociación que aparentemente tuvo lugar. El resultado, de todas maneras, es que por las fechas que se anunciaron, este asunto de las vacunas no va a empezar mucho antes de lo que se había dicho desde un comienzo. Se había hablado del mes de abril en un comienzo. Bueno, son 30 días. Ahora, desde el punto de vista de la discusión pública de esto, estamos en el peor momento posible. Porque, más allá de los tuits que circulen de dirigentes de la oposición, la oposición hoy es inaudible. Diga lo que digan, es inaudible. ¿Por qué? Porque es el gran espectáculo de los anuncios vacunatorios. Y por el otro lado, lo que Karina con mucha elegancia llama exitismo, y yo llamaría berretismo, de, por supuesto, cumplir con el, yo diría, permanente ritual de lo que es un rasgo antropológico de la sociedad uruguaya, que es su autocomplacencia a prueba de balas. No somos ejemplos en el mundo, no somos ejemplos de nada. Nadie ni sabe de lo que está pasando en el Uruguay. O sea, dejémonos de macanear con esas cosas, con los goles de media cancha. Uno entiende que hay pulsiones tuiteras que a veces son difíciles de controlar, pero no se puede hacer tanta raja, con perdón de la expresión, de lanzar a veces ese tipo de cosas. Estamos hablando de senadores, de gente importante. O sea que estamos en un muy mal momento para conversar adecuadamente respecto de esto, que es un asunto muy importante porque es el momento en el cual, siempre, siempre es indispensable, pero tal vez ahora más que nunca, en el tema de la pandemia, la buena información lo más completa posible y lo más sensata posible, ordenada y organizada, como, y debo decirlo, aunque me comprenden las generales de la ley, no personalmente, pero porque soy amigo de la casa, como han estado haciendo, en particular vos, Romina, estos últimos días. Eso es lo fundamental. Ahora, el problema es que uno contrasta con el barullo de quienes están más en la exposición pública y le da un poco de pena y un poco de preocupación a veces. Y para una segunda vuelta, el otro tema que me parece importante es, por supuesto, el de las campañas de vacunación, a lo que aludía Juan Pedro, ¿no? Es decir, bueno, están las vacunas y ahora, ¿cómo hacemos para vacunar? Dejemos ahora eso para la segunda vuelta, entonces, ya que hay varios que quieren ir por ahí. Agustín, te escuchamos a vos. Dale. No, a mí, lo que más me llama la atención de todo este episodio es, capaz que en línea con alguno de los colegas, la falta de la virtud de la templanza, ¿no? Uno mide lo que fue el ambiente en redes sociales los días antes, la semana antes y luego del anuncio, y uno ve el ruido, la euforia que había, primero de parte de la oposición, que se sentía como envalentonada, que finalmente se estaba probando una mala gestión de la pandemia y, de golpe, se anuncian las vacunas y hay un silencio de parte de la oposición y del gobierno que parece que, cierto oficialismo, que parece que ya está, se solucionó todo y, bueno, y claramente algunos comentarios totalmente subidos de tono. Creo que lo que faltó acá, sobre todo, es entender, acá no se trata de empezar a vacunar, o sea, no hay ningún mérito. Si empezamos en febrero, en marzo o en abril, en sí mismo no dice nada. El objetivo es llegar a una parte importante de la vacunación lo antes posible, que no es igual que empezar a vacunar y cuando uno mira, yo recomiendo una página que se llama World World in Data, que tiene una cantidad de información espectacular de, sobre todo, indicadores largo plazo del mundo, muchos sentidos, la idea de un británico, Max Rusert, pero en particular con el coronavirus están haciendo un gran trabajo. Ayer de noche estuve mirando un poquito los números de la vacunación. Hay tres países en el mundo que tienen más de 10 dosis cada 100 habitantes administradas. 10 dosis ni siquiera quiere decir que está la vacuna completa, que son el rey Israel, que claramente va a la delantera, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido, que es el tercero que lo viene haciendo. Después viene Estados Unidos bastante bien, el resto de Europa bastante lento. Los países latinoamericanos que han vacunado han vacunado muy, muy poco en cualquier comparación. En algunos casos parecería que tienen un plan más fiable, en otros casos parece que consiguieron algún acuerdo, dame algunas vacunas para yo poder montar una llegada a un avión, hacer un espectáculo, dar un mensaje político, como le gustan los políticos. ¿A qué voy con esto? Es despacio con las conclusiones. Hay mucho, mucho apuro de todos de sacar conclusiones. No sé por qué. Falta mucho, faltan meses. En el medio vamos a seguir haciendo una cantidad de cosas para llegar. Y sobre si nos demoramos o no, para no dejar de contestar la pregunta. Bueno, yo creo que quizás en alguna gestión, yo qué sé, sobre todo viendo lo que hizo Chile con Pfizer, uno diría, bueno, si lo hizo Chile porque Uruguay no lo podría haber hecho antes. Creo que con el COVAX Uruguay apostó a un mecanismo global de distribución muy justa y muy razonable de las vacunas. Creo que era razonable apostar en una lógica de cooperación internacional y que si no hubiéramos apostado a eso, creo que hubiera sido mal visto por dos. Y bueno, y eso fracasó, claramente fracasó, no va a dar la respuesta en tiempo y forma. Y bueno, salimos luego a comprar las cosas mucho más caras de forma directa porque es lo que tenemos que hacer y está bien que así se haga. Entonces, por lo de Pfizer, creo que sí. El lado de la otra vacuna que vamos a traer, creo que es claro que la fase 3 se publicó hace muy pocos días. Entonces, realmente no hubiera sido seguro cerrar un acuerdo antes de que eso esté publicado. Antes por ese lado me parece que no. Pero creo que no hay necesidad de tomar una postura pantajante en este tema que me parece que todavía no tenemos los elementos. Al final del camino lo vamos a ver con más claridad. Tomando eso que decís, Agustín, unos comentarios que circularon mucho fue, bueno, acá se decía que se había demorado, pero ahora se está anunciando, el acuerdo como tal implica un grado importante de vacunas, ¿no? Que llegan aproximadamente el 90 y pico por ciento de la población que se podría llegar a vacunar, ¿no? Eso fue un aspecto que apareció, porque recuerdo lo que había señalado el ministro Daniel Salinas, cuando incluso acá en la entrevista, en Perspectiva, le preguntamos sobre este tema, qué pasa con otros países que tienen población similar, características similares a Uruguay y sí han empezado a vacunar. Y él decía, bueno, también está eso de comprar un paquetito, de conseguir unas pocas, pero por lo menos empezar a dar ese título, ¿no? Él decía que era por ahí. Bueno, ahora acá, de parte del gobierno, se hace un anuncio fuerte como para llegar a buena parte de la población a vacunar. De todas formas, cabe preguntarse, ¿en qué tiempo, no? ¿En qué plazo? Porque por eso no hay que apunarse con el análisis. Esa estrategia que vos decís de conseguir unas pocas y empezar, no ha dado resultado en otros lugares, eso ya lo sabemos. De hecho, algunos lugares están dando lo que sería la segunda dosis que le corresponde a la misma persona a otra persona. Y eso, en principio, no se sabe cómo va a afectar, porque también acordémonos que todo esto se está probando con nosotros como conejillos de India. Yo no estoy para nada en contra de las vacunas y me voy a vacunar en cuanto me digan que me debo vacunar, pero hay que tener en cuenta que muchas cosas todavía se están probando. Y yo también estaba mirando la página que miraba Agustín ayer, y para tener una idea, además de Israel y Emiratos Árabes Unidos, que están bien por arriba, los países súper poderosos como Gran Bretaña tiene 10 personas vacunadas cada 100, Estados Unidos 6 cada 100, Italia 2 con 3, Alemania 2 con 1. O sea, va muy lento vacunando. Yo no sé las razones, pero supongo que tiene que ver mucho con la logística, no solamente con el poder acceder a las vacunas. Por lo tanto, en eso me centro yo, para lo que me gustaría, que hubiera sí, muy claramente, un plan de vacunación. Nosotros por ahora hemos escuchado, y hoy salieron algunos detalles de una nota del observador de cómo va a actuar el Ministerio de Defensa y demás, pero no tenemos, a ver, tenemos un muy buen sistema de vacunación, es un excelente punto de partida, eso es verdad, y está comprobado en Uruguay, y eso sí por autoridades de la OMS y de la OPS. Pero tenemos que ver cómo se, le dicen deployment, no me sale la palabra en español, cómo se distribuye todo esto, y cómo se va haciendo. No debería ser tan difícil en un país pequeño, de hecho, esa es la gran ventaja que ha tenido Israel también, más allá de que, sigo sin compararme con Israel, porque Israel tiene una organización en lo que es salud, y como decía Juan Pedro, una mentalidad muy diferente a la nuestra. Pero sí tenemos la ventaja de que somos pocos, y que tenemos un territorio relativamente chico, por lo tanto, deberíamos tener un plan que sí conociera a la población para quedar tranquila, que sí conociera en febrero, no digo mañana, porque si no vamos a estar todo febrero con la oposición y el gobierno, cada uno en su cancha, tirando dardos de cómo va a ser la vacunación, cómo va a ser, bueno, digamos cómo va a ser la vacunación. ¿Hay un plan? ¿Cuál es el plan? No me diga solamente que vamos a empezar con la gente de los residenciales, de la salud, que todo eso tiene sentido. Después, ¿cómo sigue? Me parece que ahí hace falta un organigrama claro y que lo presente una persona, ya sea el ministro de Salud Pública, o el presidente, o quien quiera, con las credenciales para dar confianza en ese plan. Agrego, en tren de seguir sumando elementos está el tema de lo que está pasando, por ejemplo, en Europa, con los retrasos que se están dando en la entrega de las dosis. Por lo tanto, evidentemente, comprometerse también es difícil, ¿no? Comprometerse y fijar fechas concretas por ahí, capaz que es complicado por el hecho de, bueno, después, ¿cómo hacemos? Vos podés armar tu organigrama de acuerdo a que sí las vacunas llegaran el 15 de marzo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si después se atrasan las vacunas, tirás todo para adelante, pero tenés el plan hecho. Eso es una cuestión de logística, básicamente. Estaba mirando, ya que mencionamos tanto a Israel, un mensaje que nos llegaba de un oyente de Israel, que en su momento, allá por diciembre, nos escribía Israel ayer vacunó a 100.000 personas en un día, el gobierno uruguayo se está durmiendo, ¿no? Y mira lo que cuenta ahora, dice, vivo en Tel Aviv, además de un sistema de salud nacional eficiente, el motivo principal de la vacunación es una carrera del primer ministro por llegar a vacunar a una gran cantidad de la población, pagando más por las vacunas, dándole información sanitaria a Pfizer antes de las elecciones anticipadas del 23 del 3, del 23 de marzo próximo. Tapando así, dice, el destrozo del manejo de la pandemia. Digo porque ahí tenemos una visión local también de cómo se ve. Nosotros desde acá tendemos a decir, bueno, claro, Israel tiene más recursos y lo está manejando así, de forma acelerada. Ahí tenemos las consideraciones también a tener en cuenta desde lo local mismo de Israel, ¿no? ¿Con quién seguimos, Juan Pedro? O Rafael Dales, Juan Pedro. Hay dos cosas. Creo que por un lado está el manejo de, como se dice vulgarmente, la capacidad de las naciones, de los pueblos, se ven cuando están en problema, ¿no? Yo creo que ahí, como retomando lo planteaba Rafael, los uruguayos, atrás de esa lógica de aparente humildad, nos seguimos creyendo en cierta forma una excepción mundial. Y eso es un problema, ¿no? Y tenemos condiciones demográficas, tenemos también claramente el estancamiento en el sistema educativo, que ya lleva cuatro, tres décadas, lleva el estancamiento en el sistema educativo, que nos impide, entre otras cosas, sostener socialmente diálogos profundos, diálogos, porque esto tiene consecuencias en la discusión social. Porque cuando tomamos la palabra para decir tonterías y cuando la sociedad, a través de las redes sociales, lo que más se escucha son los ruidos, son los ecos y no las voces, ahí estamos en problema. Entonces Uruguay está en un problema de qué capacidad tenemos los orientales para tener el debate fundamentado y eso tiene 30 años atrás y es un tema cultural. Después, cómo nosotros afrontamos un tema que va a pasar más allá de la vacuna. Y yo retomo esto con lo que decía en la intervención anterior. Si pensamos que el problema se va a solucionar vacunando en marzo o en abril, es porque no estamos viendo lo que está pasando. Uruguay puede llegar a estar en una situación como hoy está viviendo Francia, que Rafael no viajó a Francia, pero como está viviendo Alemania, como está viviendo de olas, de cantidades de muertos que se van sumando en forma inédita. Entonces, tenemos que tomar en serio el problema, tomarlo en serio el problema, tomar las medidas con cautela, acompañar y generar, en el caso de la vacunación, generar un movimiento social donde las diferencias políticas partidarias, las elecciones quedan dentro de mucho tiempo, pero donde el conjunto, el tejido social uruguayo realmente valore esto. Y ahí empieza el movimiento social, el movimiento de los trabajadores, el movimiento de la salud, el movimiento estudiantil, las iglesias, todos tenemos que encolumnarnos en función de un proyecto o de unas medidas sanitarias que van más allá de la vacuna. A veces uno se centra en el fogoneo político tonto que no mueve la aguja, porque no mueve la aguja ni electoral, ni política, ni ideológica, en vez de entrarse y decir, bueno, ¿cómo vamos a sostener un año o dos años más en una pandemia que se están empezando a contar los muertos por cientos? Ya no son diez que se nos mueren, ni veinte, porque ya estamos contando por cientos y vamos a llegar a fin de año quizá por miles. Entonces, creo que nos estamos tomando como sociedad las cosas muy superficialmente. Rafael, ¿seguimos contigo? Sí. Yo quería plantear el tema porque es algo que se está ya empezando a considerar y a debatir, el asunto de cómo hacer que la gente se vacuna. Pero antes, porque tiene relación con el mensaje que mandaba el oyente de Israel y con lo que comentaba Karina sobre los problemas que se han presentado en el desarrollo de la vacunación en Europa, estamos hablando de campañas de vacunación, estamos hablando de vacunas, estamos hablando de fábricas, estamos hablando de plata. La comisaria de salud de la Unión Europea lo dijo de manera diáfana, diciendo, no, no, nosotros pusimos plata para esto. Y me da la impresión de que le están vendiendo a otros antes de dárnoslas a nosotros que lo financiamos. O sea, no olvidemos nunca esa dimensión del asunto, incluido para pintar el paisaje en el caso de Uruguay. respecto de las campañas de vacunación, hay algo que a mí no me queda del todo claro y es, y se ha dicho y repetido y aparentemente va a ser así, que la vacunación no va a ser obligatoria. Yo me pregunto por qué. Porque no es una cosa extraordinaria. En Uruguay desde hace 30 años hay 8 enfermedades que requieren vacunación obligatoria, desde 1982 para ser exactos. Si, este, o sea, todo el problema de los terraplanistas de la vacuna se resuelve. Muy simple. Es decir, el problema, y fui a ver por qué, porque se remite a la opinión de la Organización Mundial de la Salud. Fui a ver, como de costumbre, la página de la Organización Mundial de la Salud no dice nada. No explica por qué. Sería buenísimo que la gente se convenciera. Sí, está, fantástico. ¿Y por qué? No encontré un fundamento para que en este caso con todo lo que se ha visto en el último año no se disponga a una vacunación obligatoria como existe para la tuberculosis, el sarampión, las paperas, la difteria. Perdón Rafael, pero no podrá tener que ver con que todavía al haber todas estas vacunas en diferentes procesos no es lo mismo que la de la BSG que fue probada durante no sé cuántos años. Esto salió al toque. Digo, estoy pensando en voz alta, por eso no es obligatoria todavía, no significa que no lo sea en algún momento. Pero eso es contradictorio con lo que usted dice al mismo tiempo que todas las vacunas están perfectamente, no hay ningún problema, que lo que puede haber como efectos secundarios no son diferentes de lo que hay en cualquier vacuna desde siempre. De hecho, ayer en la entrevista que le hacía Romina a María Moreno quedaba clarísimo de las vacunas. Entonces, si las vacunas son efectivamente lo que se dice y yo no tengo razón para pensar que no sea cierto, entonces, y conejillos de India que decían, bueno, gracias a que el señor Jenner allá por 1796 o 1797 usó al hijo de su jardinero como conejillo de India, existen las vacunas. Es decir, la experimentación en humanos existió siempre, sigue existiendo hoy y seguirá existiendo. Con o sin consentimiento, yo lamento decir estas cosas, pero es algo que existe. No estoy queriendo decir que sea el caso con la vacuna de COVID-19, pero la idea del conejillo de India y la idea de la experimentación es bastante normal y, de nuevo, si las vacunas han sido, han atravesado los procesos que permiten a gente que sabe del asunto. Es decir, no hay ninguna razón para tener inquietudes con ninguna de las vacunas que andan en la vuelta, por lo menos las que han sido aprobadas 10, 12, no sé cuántas. Entonces, no puede ser ese el motivo por el cual se plantea una vacunación voluntaria cuando además están ya pensando en las campañas para convencer a la gente de vacunarse. Vamos a notarlo porque es un tema interesantísimo para seguirlo discutiendo. El otro día Pablo Carrasco, otro de los contartulios, decía, bueno, si no va a ser obligatoria después, entonces, a quien tenga que usar una de esas camas del CTI y haya optado por no vacunarse, no debería tener prioridad, por ejemplo. Pero da para seguirlo porque me parece bien interesante y es el tema que se viene ahora, profundizar en por qué y hay que ver las encuestas que se hagan más adelante y hay que ver qué pasa después en la realidad también, pero hay primeras aproximaciones de que hablan de un número bastante más bajo que lo habitual de gente dispuesta a vacunarse, lo que es la relación, o sea, lo que ha sido históricamente para Uruguay, que tenemos en general un grado de aceptación muy alto del sistema de vacunación y un sistema de vacunación muy calificado. Bueno, ahora está apareciendo alguna luz amarilla con porcentajes bajos de población que estaría dispuesta a vacunarse, pero insisto, también tampoco estaban los anuncios hechos y todavía falta, ¿no? Así que vamos a retomarlo en cualquier momento. Agustín, cerramos contigo. Yo, para cerrar medio cortito, un comentario sobre esto que decía Rafael, que me parece bien interesante y una discusión para dar. En principio, como buscaría el argumento, creo que sería que sea al revés que plantea Rafael. ¿Por qué esta vacuna sí justifica que sea obligatorio? O sea, la justificación de por qué no en la duda dejar la libertad. Y en este caso, ayer yo reflexioné en el piso de la Organización Mundial de la Salud y me llamó la atención. Yo pensé que la opinión de la OMS iba a ser la contraria. Me llamó la atención y creo que ahí lo que puede estar pensando es confianza en que al final la gente, muchos de los que se hacen los locos con las vacunas, al final la realidad se va imponiendo y lo que está mostrando Israel y lo que está mostrando el mundo y lo que se está mostrando de la efectividad de las vacunas va a terminar imponiéndose y la cantidad de vacunas que puede no estar disponible para todo el mundo y eso puede ser un factor. Bueno, a ver, tenemos estas vacunas, alguno no se quiere dar hacia ellos, el problema parece ser por mucho tiempo va a ser conseguir vacunas para toda la gente que sí se la quiere dar y no al revés. Y bueno, el tercer elemento de lo que dice Karina, que si bien las vacunas cumplieron todos los estándares científicos, obviamente Irradi de alguna forma en algún comentario lo dio a entender, dijo, bueno, no estuvo tan mal demorarnos un poquito para ver un poco cómo esto evolucionaba, tener un poco mejor información, bueno, obviamente el mundo hizo un ejercicio civilizatorio fenomenal de crear una solución científica, vacunas varias, un problema gravísimo que teníamos, pero bueno, lo hizo en tiempo récord y así como creo que hay que combatir los anticientíficos, los conspiranoicos, tampoco eso puede ser una excusa para cerrar el espacio del debate, cerrar el espacio de las dudas, que siempre tiene que estar ahí y bueno, en ese sentido entiendo yo que esta recomendación debe venir de alguna forma por ese lado, algo de lo que viene en el segundo tema creo que también podemos retomar tiene que ver. Vamos a eso entonces, ahí con la expectativa que dejó Agustín, yo dejo el suspenso, dejo el suspenso para que queden enganchados a escuchar el próximo tema que ya se viene.